Buenas noches. Esta ha sido la semana del pacto social y económico que el miércoles firmaban el gobierno y los agentes sociales. Ese mismo día conocíamos que el paro en España ha alcanzado una cifra récord en el mes de enero. Más de 4.200.000 desempleados engordan las listas del INEM. Y esta ha sido también la semana de la visita de Angela Merkel a nuestro país. La canciller alemana ha dicho que vamos por el buen camino, que España sigue la senda correcta para superar la crisis, pero que aún quedan tareas pendientes que habrá que afrontar. El pacto global, el primer gran acuerdo social de la legislatura, será nuestro primer tema de hoy. Les adelantamos el resto de reportajes. Los trabajadores que se jubilen antes de 2013 lo harán a los 65 años, pero a partir de ese momento la edad de jubilación se irá retrasando progresivamente hasta los 67, con la entrada en vigor de una de las mayores reformas del sistema de pensiones que ha vivido España. El miércoles, gobiernos, sindicatos y patronal firmaban en la Moncloa un gran pacto social y económico que ha servido para recuperar el diálogo después de la huelga general de septiembre. La reforma incluye, además de ese retraso en la edad de jubilación, el aumento del periodo de cotización hasta los 38 años y medio y un plan de choque para el desempleo juvenil y de larga duración. España se adapta así al rumbo que ha marcado Europa en el camino hacia la recuperación económica. Informe semanal analiza este texto y diáloga con los principales protagonistas, los trabajadores y los parados de nuestro país. El futuro inmediato de Egipto sigue siendo incierto. Decenas de miles de egipcios volvían a concentrarse en una multitudinaria protesta para exigir la salida inmediata de Hosni Mubarak. Los ánimos se encendían aún más después de que el presidente anunciara por televisión que no se presentará a las próximas elecciones, pero que de momento seguirá al frente del país. Las protestas se recrudecían y entraban en escena los partidarios del Reich. Los enfrentamientos, a golpes y pedradas, entre los pro y anti-Mubarak, se hacían más violentos a la vez que la tensión crecía en las calles. Entre tanto, la presión internacional aumenta. Estados Unidos ha pedido que el cambio en Egipto comience de forma inmediata. Es el mismo mensaje que han mandado desde Bruselas y la ONU. Un equipo de informe semanal ha viajado hasta el Cairo y se ha colado en el principal escenario de la revolución egipcia, la Plaza de la Liberación. Si decimos que cada año 100.000 personas mueren en España por cáncer, estamos dando un dato cierto. Pero también es cierto que casi la mitad de los enfermos se curan. El 45% de quienes supera la enfermedad son hombres y el 55% mujeres. En este apartado, el del cáncer femenino, hay datos espectaculares. Por ejemplo, las curaciones del cáncer de mama están por encima del 70%. Según los expertos, el futuro del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad está en los estudios genéticos. Los científicos creen que conocer con más detalle el perfil genético de las personas enfermas de cáncer permitiría adaptar y personalizar los tratamientos para cada caso concreto. Sería una especie de fármacos a la carta que mejoraría el pronóstico y reduciría los efectos secundarios. Informe Semanal ha visitado esta semana algunos hospitales españoles pioneros en estas nuevas líneas de investigación. De momento, esos experimentos no han salido del laboratorio, pero son para muchos la mayor esperanza de éxito en la lucha contra el cáncer. Con nuestro último reportaje viajamos hasta la cueva del Sidrón, en la comarca asturiana de Piloña. Allí un equipo de científicos analiza los restos de 12 hombres de Neandertal que vivieron hasta hace 50.000 años. Esta cueva es uno de los lugares más importantes del mundo para el estudio de esa especie. De hecho, en una de sus galerías se han hallado hasta 1.900 restos de Neandertales. Los primeros los encontraron en 1994 y desde el año 2000 los científicos los analizan y escrutan con técnicas de estudio de ADN para conocer un poco más sobre su vida. Informe Semanal ha seguido de cerca esos trabajos. Y hoy nos despedimos con un nuevo reconocimiento para Informe Semanal. El reportaje La vida en una maleta, emitido dentro del ciclo Las décadas del olvido, ha recibido el premio Guillermo Fernández Zúñiga que concede la Asociación de Cine e Imagen Científicos y la UNED. El trabajo de Maribel Sánchez Maroto y Cristina Moreno indagaba sobre aspectos bastante desconocidos de la emigración interior en España durante los años 50 y 60. Con esta buena noticia les dejamos hasta la próxima semana. Buenas noches.